qué tal compañeros compañeras como estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa planeta deporte un vídeo más claro que sí soy jordi gil y aquí estamos para hablar del deporte internacional para comentar analizar esas noticias que al menos yo considero más interesantes y que en muchas ocasiones sois vosotros y vosotras parte de la comunidad del canal parte del planeta deporte los que enviáis algún link y me dice jordi comenta esto y bueno cuando veo que la noticia os interesa entro entro ahí al toro al toro venga va que vamos a hablar de marcelo bielsa porque marcelo bielsa ha dicho algo que a mí personalmente me ha llamado la atención que me ha gustado sinceramente me ha gustado porque últimamente desde hace ya décadas vivimos en esa era de la globalización que ya no hay lugares diferentes que vayas donde vayas ves las mismas tiendas las franquicias de alimentación los mismos conceptos de ciudad los mismos conceptos de todo estamos en un proceso de estandarización que en un primer momento parecía interesante que nos hacía sentir cómodos pero que con los años con las décadas estamos viendo que es una auténtica mierda y lo digo claro y lo digo en mayúsculas y no lo grito para no molestar a nadie pero es una mierda esto de la globalización porque estamos perdiendo rasgos culturales estamos perdiendo matices que nos enriquecían y ahora todos queremos ser lo que vemos en hollywood lo que vemos aquí y allá lo que nos venden y al final al final uno se pregunta hay algún poder detrás de todo que está interesado en que todos seamos iguales no lo sé yo ya yo ya tengo dudas de todo de todo pero bueno qué es lo que ha dicho marcelo bielsa y que de alguna manera yo lo digo con este proceso de globalización que estamos sufriendo desde hace ya algunas décadas pues os voy a leer os voy a leer lo que ha dicho el técnico argentino que una vez más una vez más ha estado acertado ha estado sembrado dice cómo vamos a estar contentos de ver en rosario mi ciudad a un chico con la camiseta del real madrid o ir a áfrica y ver a un chico con la camiseta del bayern de munich el amor tiene que ser con lo propio con lo del lugar con lo que está al alcance de la mano ha seguido esto esto sigue y ya sabéis que marcelo bielsa habla por los codos y habla bien además y dice cosas muy interesantes pero pero me interesa esto porque es cierto es cierto a los aficionados del madrid del barça de la juve les hace mucha gracia que cuando hay imágenes de otros países ya sea en américa en áfrica o en asia se vean niños o personas con la camiseta de su equipo y pensamos que nosotros nosotros estamos presentes en todo el mundo y está muy bien y está muy bien pero pero también es cierto lo que dice bielsa no estaremos perdiendo la cercanía con lo que realmente nos pertenece evidentemente pues con la globalización ahora nos todos nos pertenece a todos es así es así yo me siento muy cerca de la juventus del inter del manchester porque primero con un vuelo yo estoy en barcelona en 23 horas llego a cualquiera de estas ciudades segundo a través de internet puedo comprar los tickets para ver los partidos la ropa es que no tengo todo el alcance de mi mano hace 20 años era diferente verdad hace 20 años aunque la distancia fuera misma no era tan fácil llegar a estas ciudades o no era tan fácil coger el merchandising y puede que estas facilidades que tenemos ahora nos hayan distanciado de lo que tenemos a la vuelta de la esquina y esto es un pensamiento que va ligado esta reflexión de del técnico va ligada a lo que os estaba diciendo antes que este proceso de estandarización que en algunas cosas puede estar muy bien pero algunas cosas puede estar muy mal porque la estandarización es para lo bueno y para lo malo no sólo es para lo bueno también para lo otro entonces bueno pues creo que bien sí que es cierto que señala algo que al menos la juventud tendría que tener en cuenta los niños los más jóvenes y que sí que está muy bien el mundo internacional que está muy bien conocer 214 idiomas que está muy bien identificarse con 300 culturas que está muy bien pero tampoco te olvides de la tuya que también es importante no que es esa tuya que que ni es mejor ni es peor que la del vecino pero esa 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 es la tuya a no ser que te cambies de ciudad y por cualquier motivo porque quieras por trabajo por lo que sea porque te cambies de país que te cambies de cultura y entonces evidentemente vas a tener que combinar la que tenías antes con la que tienes ahora para adaptarte mejor y más rápido al nuevo escenario verdad pero ya os digo que y creo que no me equivoco pero ya os digo que entiendo entiendo que lo que estamos viendo actualmente actualmente en el que estamos perdiendo pues esa esa personalidad que antes no se identificaba se va a acentuar en los próximos años se va se va a acentuar y no va mal que que personalidades del mundo del fútbol como puede ser bielsa de vez en cuando nos nos lo recuerden a todos y que bielsa lo haga en el deporte y que pues en este canal os lo digan de manera en general y que en otros foros se hablen de este mismo tema pero en otra dirección me parece genial me parece sensacional y me gustaría conocer vuestras opiniones aquí debajo ya sabéis que este vídeo hacemos entre todos suscribiros y comentar es muy fácil aquí abrimos el debate porque quiero saber qué es lo que pensáis vosotros y vosotras de este proceso de globalización de estandarización para lo bueno y especialmente para lo malo lamentablemente yo soy de los que piensa que estamos creando estándares de cuestiones negativas pero bueno cada uno tiene su opinión y quiero conocerlas todas si queréis participar gracias es genial es chao chao hasta luego